Luego de que el reciente puente festivo de la capital del Valle fuera el escenario de una cadena de hechos negativos, 23 muertes violentas y hurtos a establecimientos de comercio, el gobierno caleño hizo pública la entrada a la ciudad de 270 efectivos más para hacer frente a la oleada violenta en la ciudad. Si habíamos hecho muchas cosas con 350 hombres, ahora con 620 vamos a lograr mucho más. Podemos hacer más patrullajes en más puntos críticos de la ciudad de manera simultánea para lograr una mayor reducción de homicidios. Obviamente tuvimos un fin de semana un puente crítico, 23 homicidios como señaló el alcalde. Hacía mucho tiempo en Cali no se presentaba un fin de semana tan violento, pero no podemos perder de vista que el consolidado del año vamos a mejorarnos significativamente en homicidios. Hechos como el que un hombre tomó justicia por propia cuenta asesinando a cuatro de sus extorsionistas no puede seguir presentándose. Por dicha razón el alcalde de Cali expresó que se combatirá el delito en las comunas más conflictivas. Así es, veníamos de terminar el mes de octubre, el mejor mes, y esta semana nos dieron duro. Es triste para Cali, pero yo estoy seguro que esto no nos puede amilanar. Lo que tenemos es que luchar más y comprometernos más en inversión social, en trabajo social y en represión de tipo militar y policivo. Ocho comunas serán impactadas con 620 militares que realizarán operativos en toda el área metropolitana de Santiago de Cali. La comuna 13, 14, 15 y 21 en el oriente, la 20 y la 6 también estén en acompañamiento militar. También quiero destacar que estamos en el proceso de adquisición de las camionetas, las motocicletas y el equipamiento personal que complementa esta inversión. Finalmente, la Administración Municipal destaca que pese a los hechos lamentables del fin de semana, los tres últimos años han sido los menos violentos en la capital del Valle y anunció que desde ya se trabaja en el plan de seguridad para la época de Navidad y fin de año.